Una barca Una barca en la bahía acaricia la marea y se mece con la brisa de tu eterna primavera del perfume de tus calles en tu piel de sal y arena el abrazo de una madre el abrazo de mi tierra ella es mi sur mi alma mi estrella llena de amor mi gente buena ella es el mar ella es tan bella llena de sol ella es maravilla ella es maravilla sierra blanca tan morena el embrujo de tu aroma de jazmines y azalea es el beso de una madre de mi virgen marinera ella es mi sur ella es mi sur mi alma mi estrella llena de amor mi gente buena ella es el mar ella es tan bella ella llena de sol ella es maravilla 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 ella es amor ella es maravilla llena de sol tan bella, llena de sol, ella es maravilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.